Hello chicos, muy buenos días, good morning, sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés quien les habla en esta ocasión el teacher de inglés Junior Vázquez del colegio Gran Almirante Miguel Grau bueno chicos, nuestra clase va dirigida especialmente para los chicos del segundo año de secundaria bueno chicos, antes que nada por favor pedirles que presten mucha pero mucha atención a la clase presten en todos los puntos que vamos a explicar, atención por favor y también a la vez pedirles que presten mucha atención a la parte de la pronunciación como saben es muy importante, para ustedes les va a ayudar bastante bueno chicos, sin más que decir, empecemos, let's start simple past, pero antes que todo, cabe señalar que la explicación va a ser en inglés y en español ustedes saben que cuando lo hacemos así siempre tienen menos dudas y la explicación es bien clara ok, let's start simple past, I did simple past, I did ¿qué significa I did? hice ok, let's start very often, often, the simple past, end, in ED, regular verbs very often, often, the simple past, end, in ED, regular verbs so, entonces, ¿qué nos dice acá? a menudo el pasado simple termina en ED, los verbos regulares, claro esto venimos hablando ya desde el año pasado que cuando hacemos las oraciones, en el pasado siempre el verbo se le agrega el ED cuando son verbos regulares por ejemplo, tenemos play, en el pasado sería played study, en el pasado studied work, ¿qué significa trabajar? en el pasado sería worked se le agrega el ED ok, so, let's see example I worked in a big company last year I worked in a big company last year I worked in a big company last year trabajé en una compañía grande el año pasado next, B we invited them to our party we invited them to our party we invited them to our party nosotros invitamos a ellos a nuestra fiesta invitamos, o sea, está en el sentido del pasado next the police stopped me on the way home last night the police stopped me on my way home last night the police stopped me on my way home last night la policía me detuvo en mi camino a casa anoche stopped chicos, la pronunciación por favor worked invited stopped D Angelique passed the exam because she studied very hard Angelique passed her exam because she studied very hard Angelique passed her exam because she studied very hard Angelique pasó su exam porque ella estudió muy duro entonces, en este caso todas nuestras oraciones están en el pasado porque hemos agregado a los verbos principales el ED como bien nos dice nuestra estructura ok, so, let's continue continue we have many irregular verbs and they not end in ED we have many irregular verbs and they not end in ED we have many irregular verbs and they not end in ED tenemos muchos verbos irregulares que ellos no terminan en ED como les mencioné al comienzo tenemos muchos verbos que no son regulares son irregulares ¿cuál es la diferencia que los regulares terminan en ED y que los irregulares cambian de escritura? vamos a ver en lo siguiente example tenemos write que en el pasado sería wrote y su significado en español es escribir next, see que en el pasado es so y pues su significado en español es ver next, go que significa ir en el pasado went que significa fi y en español ir y en español ir y en el pasado ir y en el pasado ate que significa comer con cada uno de ellos tenemos nuestros ejemplos y vamos a leer Mario Vargas wrote many great books Mario Vargas wrote chicos acá la pronunciación mucho cuidado por favor en lo que es wrote la B doble no se pronuncia simplemente la R, la O, la T y la E Mario Vargas wrote many great books Mario Vargas wrote many great books Mario Vargas escribió muchos mejores libros next I saw Pepe Lucho at the mall buying some stuff I saw Pepe Lucho at the mall buying some stuff I saw Pepe Lucho at the mall buying some stuff vi a Pepe Lucho en el mall comprando algunas cosas ok so next see Angie went to the cinema last year in August Angie went to the cinema last year in August Angie went to the cinema last year in August Angie fue al cine el año pasado en Agosto so all is in past todas nuestras oraciones en el pasado the last one Fabricio ate five hamburgers in only one night Fabricio ate eight five hamburgers in only one night Fabricio ate five hamburgers in only one night ¿qué significa? Fabricio comió cinco hamburguesas en una sola noche so entonces chicos a diferencia de la primera parte ellos terminan en ED pero ahora ya no terminan en ED simplemente se cambia de escritura entonces es la diferencia de los regulares e irregulares ok next antes que nada chicos como pueden ver todas nuestras oraciones incluso las estructuras todos ellos están con ejemplos para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que están diciendo porque si yo no pusiera la traducción ustedes se van a dar el afán de traducir de estar tomando su tiempo entonces para ello para que ustedes sepan qué es lo que están diciendo ponemos la traducción pues ustedes saben para qué estudien para el examen para la práctica y todo ello ok plus base form enjoy see go ¿qué nos dice? en preguntas y negativos usamos el did y el didn't que son ya del pasado ok en positivo y negativo más la forma base y más los verbos que es enjoy que significa disfrutar see que es ver go ir ok entonces vamos a ver nuestros ejemplos qué nos dice chicos acá el cuadro se ha desordenado un poco por favor tratar de acomodarlos ok examples I enjoyed I enjoyed she saw they went en cés afirmativo I enjoyed and she saw they went I enjoyed que significa yo disfruté she saw ella vio they went ellos fueron ok y qué nos dice en preguntas did you enjoy did you enjoy did she see chicos acá hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de preguntas cambia el did va adelante de los pronombres adelante del sujeto se va el did entonces cuando ya pongo así cuando es para pregunta entonces mis verbos ya no tengo que ponerlos en pasado en forma de pasado ya no tengo que agregarle el ed tampoco cambiar de escritura simplemente porque mi did ya está representando que es en el pasado ok entonces decimos did you enjoy ya no digo enjoyed sino enjoy and did she see did she see did they go did they go did they go o sea decimos did you enjoy significa tú disfrutaste did she see significa ella vio y did they go significa ellos fero ok en esta parte vamos por la tercera tenemos negativo ahora todo esto es negativo i i didn't enjoy yo no disfruté i didn't enjoy she didn't see they didn't go i didn't enjoy she didn't see they didn't go todo ello todo ello es en negativo como les vuelvo a decir acá de la misma manera cuando es negativo también primero va a mis pronombres como siempre i she they you we it todo ello después de ello tiene que ir mi auxiliar en este caso el didn't que es en negativo y seguido los verbos ya no tienen que ir en en el pasado en forma de pasado simplemente porque mi did o mi didn't ya representan que es en el pasado chicos hay que tener bien claro entonces tenemos algunos ejemplos para aclarar examples some examples a did you go out last night did you go out last night saliste anoche b yes i went to the concert yes i went to the concert esta es pregunta y respuesta pregunta y respuesta yes i went to the concert c fui al concierto next a did they enjoy the presentation did they enjoy the presentation did they enjoy the presentation disfrutaron ellos la presentación b no because was so bored no because was so bored oh my god no because was so bored no porque estaba tan hamburrido ok entonces tenemos nuestros ejemplos de ayuda para entender mucho mejor entonces chicos espero que hayan puesto bastante atención a este video les encomiendo bastante que practiquen la gramática que estudien también la pronunciación que en nuestra conferencia pues vamos a tener evaluación de participación como siempre lo hacemos bueno chicos sin más que decir cuídense mucho cuídense bastante thank you so much and good bye